Tres frutas que contengan vitamina C pero que no sean cítricos Ah, no, la típica de naranja y limón ¿Cuántas frutas has comido hoy? A ver, soy de dieta, comí manzana Es la única Manzana y, bueno, el pepino creo que es verdura, ¿no? ¿Solo te ponen una al día cuando estás a dieta? No, son cinco ¿Porciones de fruta? Al día ¿Y ahorita te vas a echar cuatro en la cena? Porque ya se acabó el día y solo se ha comido una manzana ¿Cuántas frutas has comido hoy? Una papaya Ya se la saca bien, le doy el paquetáctico ¿Sabe cuánto se deben de comer al día? No Tres frutas que contengan vitamina C pero que no sean cítricos El limón Que no sean cítricos No, pues nada más conozco los que tienen cítrico ¿Cuántas frutas has comido hoy? Tres ¡Guau! ¿Y cuál es? Mango, naranja y mandarina Ah, guau, muy bien, felicidades Tienes una vida saludable al menos en frutas, o sea Es que vendo fruta Vende fruta, esa es la clave del éxito Dime tres frutas que tengan vitamina C y que no sean cítricos No hay, ¿no? Tres frutas que contengan vitamina C pero que no sean cítricos Ah, la zanahoria No Bueno, en primero no es una fruta pero no trae vitamina C ¿Cuántas frutas has comido hoy? Una ¿Y son las ocho de la noche? Bueno, tres, tres manzanas ¿Tienes manzanas? Sí ¿Y por qué no te comes un plátano, una manzana y unas fresas? Para variarle Ah, porque son las manzanas las que más me gustan Siempre comes puras manzanas Sí, por lo regular sí ¿Qué son los probióticos? Ay, son los que le dan el proceso a la flora intestinal ¿Y dónde están? Ay, no me acuerdo Ahorita me los quiero comer, ¿dónde los saco? Ay, no, eso sí te lo debo No, 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 nunca te has tomado el Yakult, Lactobacillus Ah, eso sí Ahí hay probióticos Dime tres frutas que contengan vitamina C pero que no sean cítricos Ay, ya acabo, ya, ya perdí Ya, ya acabo, la primera pregunta